Papi a la panca De arriba hay alguien El peri invitado no es Debe a un sinfugnito Wuhu El peri invitado no es Que empie guapo Que empie guapo El peri minuto No es necesario Que empie guapo El pericol El peri minuto ¡Uy! ¡Undale! 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 ¡Trepidita! ¡Dame vida! ¡Dame vida! ¡Me mataron! ¡Búscale! ¡Búscale! ¡Me está invitando el peri! ¡Venimos ahora rapidito! ¡Está peri! ¡Puño está arribado! ¡Mira los vi! ¡Lo vi! ¡Puñeta! ¡Dale! ¡Mira esta aquí! ¡Bum! 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 ¡Miren, cabrón! Ahí está! ¡Y nos fuimos! ¡Vamos al peri!